Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta tercera sesión del ciclo del regreso de la geostrategia a la agenda de los consejos de administración. Os recuerdo que este es un ciclo organizado por SADE-CEO y por el Centro de Gobierno Corporativo de SADE y en el que hacemos gracias a nuestros patrocinadores, a Pricewaterhouse, a Georgeson, a Dilligent, a Mercer y a SADE Alumni. Así que muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a nuestros patrocinadores. Os recuerdo que en las sesiones anteriores tuvimos la oportunidad de hablar en seguridad en una sesión dirigida por Juan Moscoso. En la siguiente sesión hablamos de la importancia de la cadena de valor y de la cadena de suministro y la influencia de China precisamente en este ámbito y ya se apuntó pues el tema de la sesión de hoy que sabéis que tiene que ver con la tecnología. Esta tercera sesión dedicada a este aspecto la hemos diseñado así porque consideramos que la tecnología está en el centro del debate geopolítico actual. El conflicto entre China y Estados Unidos, la llamada Guerra Fría 2.0, tiene su origen en la lucha por el liderazgo tecnológico en este siglo XXI que no deja de darnos sorpresas. En 2019 el gobierno Trump pone en marcha una serie de medidas para prohibir el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones procedentes de adversarios extranjeros amparándose en amenazas de la seguridad nacional y desde entonces las limitaciones a la compartición de tecnología, de innovación conjunta, intercambio de productos y materias primas no para de crecer. Estamos un momento de, yo diría, de cambios, de un choque de culturas con un incremento del tecnonacionalismo. Los nacionalismos y la identidad aparecen en el poliedro de la realidad cada vez con más frecuencia, pero este tecnonacionalismo que estamos viviendo se acrecienta continuamente. La noción de un potencial desacoplamiento entre Occidente y China, que es un posible escenario que tenemos encima de la mesa, sugiere el que a medio plazo pueda haber dos ecosistemas tecnológicos que evolucionen de manera divergente, creando pues mundos paralelos en normas, estándares e innovaciones. Desde luego este potencial escenario y otros escenarios intermedios que pueden llegar a darse, plantean un desafío enorme a las empresas, a los países, a los gobiernos y sobre todo el debate fundamental es cómo vamos a continuar avanzando en este entorno, cómo vamos a conseguir ser una sociedad resiliente, cómo vamos a adaptar nuestras redes de proveedores y nuestras redes de innovación y todos estos escenarios tienen un particular impacto en Europa que, pues, desgraciadamente no para de tener cada vez un peso menor en la economía mundial y probablemente un peso menor en la industria tecnológica global. En este contexto, que además se suma una menor productividad, especialmente en las economías desarrolladas, necesitamos invertir muchísimo más en tecnología. ¿Qué tecnologías serán clave? ¿Dónde debemos enfocar nuestras inversiones? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de enfocar estas inversiones? Para responder a estas y a otras preguntas, contamos hoy con Raquel Jorge, que es investigadora del Real Instituto Elcano y Fellow de Sadegeo. Ella es experta en estrategia internacional y nos va a ilustrar sobre todos estos temas con una conferencia que hemos titulado La geopolítica de la tecnología y la innovación, riesgos y oportunidades para las empresas europeas. Raquel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y, como dirían en la tele, the floor is yours. Muchas gracias, Emma, por la invitación y también a Sadegeo por la organización de esta sesión y también de ver caras amigas y también caras que no conozco, pero bueno, que espero que el debate sea interesante. Bueno, como ha comentado Emma, el objetivo de esta presentación es hablar de la geopolítica de la tecnología y el impacto en las empresas españolas, también de aquellas empresas españolas que tienen un pie o una huella en el mercado europeo y el internacional. Así que voy a intentar ir un poco paso por paso porque es verdad que hay mucha información y lo he intentado concentrar en unas cuantas ideas fundamentales. La primera de todas es, os quería enseñar simplemente este ejemplo que es únicamente el mercado europeo de semiconductores en el que podéis ver una concentración en dos ámbitos. En primer lugar, una concentración geográfica de las empresas que lideran en el ámbito de los semiconductores que, como sabemos, es una vertical tecnológica que actualmente tiene una visibilidad y una relevancia muy importante, junto con otras, pero que está en particular que por el contexto actual geopolítico, por las sanciones, por la dependencia cada vez mayor que hay en materia de semiconductores, pues revela y muestra la enorme dependencia que tenemos de países externos y al mismo tiempo en lo que viene a ser el mercado interior, que luego podremos hablar quizás del informe ELETA que va a salir esta semana, de la concentración que existe dentro de la propia Unión Europea a nivel geográfico y también a nivel de la cadena de valor. ¿Qué ocurre? Muchas veces tendemos a hablar de una manera muy fácil, de una manera muy ligera, que existe una carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, ¿no? Y se suele decir que China parece que está liderando. Todo ello depende de qué ámbito estemos hablando, depende de si estamos hablando de quién lideran publicaciones, pero habrá que ver si las publicaciones luego sirven para algo, es decir, si se materializan en un producto comercial. Después, ese producto comercial, si efectivamente permite a esa empresa tener poder de mercado o si esa empresa es de origen chino, pero realmente su mercado es exterior y no desea tener nada que ver con el gobierno o al contrario sí. Aquí os quería mostrar estas tablas, que hay muchas, pero os las muestro y luego en caso de que queráis tener acceso tanto al informe como a la presentación lo tenéis disponible. Me parece muy importante replantearse quién está ganando la carrera tecnológica, porque lo cierto es que no hay una respuesta clara. Y todo esto creo que puede verse de una manera muy práctica para sus porfolios, empresas o su red de contactos, sobre todo porque pueden ver aquí un desglose de las distintas verticales tecnológicas e incluso dentro de cada vertical tecnológica, pues tecnologías específicas. En esta primera tabla, que es de un think tank de Australia que hizo como una actividad que se llamaba Critical Technology Tracker, o sea, intentaba ver de qué manera China y Estados Unidos u otros países lideraban en ciertas tecnologías críticas. Lo que pueden ver es que China básicamente está liderando en todo. ¿Lo pueden ver en rojo? Entonces pueden ver aquí que en el 85% de las tecnologías China está liderando sea por publicaciones, sea por comercialización, sea incluso por fondos de capital riesgo. Otra cuestión ya es las condicionalidades que esos fondos de capital riesgo puedan tener. Y después, por otro lado, tenemos en la columna de la derecha el riesgo de monopolio tecnológico. Eso significa que una empresa china o una empresa estadounidense se puede liderar en gran medida en un ámbito tecnológico, pero que después la cooperación sea fluida y que, de una manera rápida y sencilla, pues los contratos que haya entre empresas de distintos países y regiones, pues se puedan ejecutar de manera sencilla. Y aquí estamos viendo que, mientras que China lidera la mayor parte de las tecnologías, el riesgo de monopolio varía. Por ejemplo, en comunicaciones de radiofrecuencia avanzada, incluyendo el 5G o 6G, el riesgo de monopolio es muy elevado. Pero luego, por ejemplo, si nos vamos a la computación o a las tecnologías de ciberseguridad, el riesgo de monopolio es bajo, porque es posible que haya empresas chinas que lideren más que muchas otras de otros países, pero todavía hay países que pueden un poco construírselo a su manera. Y después ya tenemos el riesgo medio, que ahora veremos que es casi el mayoritario junto con el medio. Por ejemplo, en cuestiones de materiales noveles o, por ejemplo, en inteligencia artificial adversaria. Es decir, ¿de qué manera utilizamos la inteligencia artificial para defendernos? Esto se puede aplicar incluso en sistemas de reclutamiento de sus empresas, se puede aplicar en las fábricas en las que se están produciendo servicios, que se utiliza inteligencia artificial para detectar patrones o errores en la cadena de producción y se utiliza una inteligencia artificial adversaria para decir, o sea, incluso para autotestearse a sí mismo en sus empresas y decir, vale, esto lo estoy haciendo mal o esto lo estoy haciendo mejor. Aquí tienen las tablas que luego se las puedo compartir. Luego, si nos metemos en el riesgo de monopolio tecnológico y hacemos un desglose por países, lo que vemos es que, de nuevo, China está liderando en la mayor parte de las tecnologías ese monopolio. Y aquí se pueden ver en los cinco primeros países que lideran, que por ejemplo, en el caso de comunicaciones submarinas, pues China lidera casi en un 50% y supone casi el 50% del monopolio de las tecnologías. Pero luego pueden ver ya que el potencial, el poder de mercado de otras empresas de otros países es mucho menor. Incluso podemos ver aquí que está India, que está Arabia Saudí, que por ejemplo también está la República de Corea del Sur arriba en 5G, 6G. También tenemos India en algunos casos, pero de nuevo el poder de mercado que tiene China es enorme. Entonces, ¿podemos decir que China está liderando la carrera tecnológica? A consideración suya. Depende de la tecnología de la que estemos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora ya hemos visto un poco la parte de la rivalidad China-Estados Unidos y ya vamos a meternos de lleno en las capacidades tecnológicas de la Unión Europea y de España. Esta imagen proviene, y luego están las fuentes, del informe de Resiliencia 2030 que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea publicó el año pasado. Este documento que tiene unas 86 páginas más o menos, pues esta es una tabla. Y aquí lo que intentaban enmarcar y que además refleja muy bien la realidad y además se basan muchos datos de distintas fuentes más favorables, menos favorables a las distintas políticas industriales, a las distintas iniciativas de la Unión Europea. Intentaron hacer un sumum y llegar a esta conclusión y lo que se ve es que la Unión Europea tiene tres escenarios futuros en el ámbito tecnológico. En primer lugar, ¿cuáles son aquellos temas en los que ya se tiene, en los que ya sí es competitivo? Pues en primer lugar, la inteligencia artificial, según el tema, porque tampoco es tan blanco o negro, hay muchos grises, la ciberseguridad, las redes de transmisión de datos, también los fertilizantes orgánicos, porque también incluían aquí cuestiones de la transición verde, transición digital y también las tecnologías de descarbonización. Luego, el segundo escenario es aquellas tecnologías donde no tenemos una ventaja competitiva, pero sí que podríamos convertirnos en una región a la delantera. Y aquí se incluyen los servidores de datos, se incluyen también las nuevas baterías y los servicios digitales, aunque es verdad que aquí se basa bastante en la legislación y no tanto en lo que es la actuación propia de las empresas y su bella de mercado. Y en tercer lugar, el tercer escenario es aquí en el que se dice, vale, no somos líderes, nunca vamos a poder ser líderes, pero al menos vamos a tener capacidades mínimas. Y aquí es también donde entra de una manera muy importante la colaboración público-privada. ¿Por qué? Porque esas capacidades mínimas o críticas las puede incentivar un Estado, una administración pública, pero al final depende de las empresas de tener esas capacidades mínimas, a no ser que estemos hablando de empresas públicas o que tenga una participación muy grande de acciones del Estado. ¿Qué ocurre aquí? Durante estos últimos años, la Comisión Europea ha planteado iniciativas como un instrumento de emergencia ante el mercado único. Si en algún momento veo que me quedo ahogado en algunas capacidades tecnológicas, voy a llamar a la puerta de mis empresas y les voy a pedir que sí o sí tienen que tener estas capacidades mínimas. Esto cuando surgió, hubo asociaciones europeas de algunos sectores que reaccionaron y dijeron que por un lado estaba bien porque evidentemente tenemos que garantizar la sostenibilidad financiera y la seguridad de nuestros estados del bienestar gracias al trabajo que hacen las empresas de una manera muy buena, pero al mismo tiempo que se necesitaba dar incentivos y recursos económicos para realmente sostener una fábrica o sostener unos servicios porque a lo mejor podemos tener mucha oferta pero que luego no haya ninguna demanda que lo vaya a suplir y entonces quienes acaban perdiendo son las empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí la Comisión Europea ahora mismo está desarrollando ese instrumento de emergencia ante el mercado único para intentar encontrar de alguna manera cómo las empresas pueden tener esas capacidades mínimas de algunas tecnologías y decir, vale, en caso de crisis podré llamarte a ti y voy a tener un mapeo de esta empresa lituana, esta empresa española, esta empresa alemana y demás. Este es el primer punto. Y el segundo punto ya es de qué manera servicios que ofrecía el sector privado, que aparentemente eran económicos, es decir, que no tenían ningún cáriz de seguridad nacional, se han securitizado. Y este, por ejemplo, es el caso de la modificación de la ley de seguridad nacional en España que se hizo hace aproximadamente dos años y medio, tres. En este caso hay un artículo que habla de la RECAPI, que son las reservas estratégicas de capacidad industrial estratégica. Esto se está gestionando sobre todo a través del Ministerio de Industria y lo que se dice es, vale, necesito de nuevo que tengas unas capacidades industriales mínimas y que en el caso de necesidad yo te llamaré. Claro, la cuestión aquí es que ya estamos entrando en un terreno de la seguridad nacional. No estamos entrando en un terreno económico, perdón, no estamos entrando en un terreno económico, estamos entrando en un terreno de la seguridad nacional. Y este tema es importante porque aquí hay muchas cuestiones sensibles como las cláusulas de confidencialidad de un contrato, con quien estás gestionando ese servicio, ¿no? Y la manera en que tu empresa también está dispuesta a nivel reputacional y a nivel económico y de compliance, ¿no? Pues de hacer esta colaboración con el Estado para ámbitos de la seguridad nacional. Entonces, ¿cuáles son los retos principales que actualmente tiene la Unión Europea y España? Bueno, he identificado cuatro, lo que pasa que es verdad que hay muchos, ahora luego hablaré de las oportunidades. En cuanto a creación de empresas tecnológicas, solo diez de las cien principales empresas tecnológicas son europeas. Después, en cuanto al comercio, o sea, esto en cuanto a empresas europeas versus extranjeras. Después vamos a mirar el comercio transfronterizo dentro de la Unión Europea. Solo el 8% de las pymes, que no de las grandes empresas, comercian a través de una frontera europea. Es decir, hay muy pocas empresas en el ámbito tecnológico que cooperan entre sí. Es sobre todo un comercio intramercado dentro de un país, salvo las grandes empresas, obviamente, que además aquí muchos de ustedes son conscientes. Después, en el ámbito de la conectividad, de las redes 5G operativas que hay en Europa, es decir, solo hay 10 de las 114 redes 5G operativas en Europa que utilizan una red central. Es decir, que no dependen de tecnologías anteriores o de tecnologías en las que otras empresas de otros países lideran. Además, cada vez más hay un mayor bajo rendimiento de los ingresos, que también se refleja en este lado inversor de la ecuación. Incluso si miramos la inversión per cápita en telecomunicaciones, pues en Europa son mucho menor. Es casi tres veces menor que en el caso de Japón, de Estados Unidos o de Corea del Sur. Y finalmente, el capital de inversión, o lo que se llaman los venture capitals, aunque es verdad que muchas veces capital de inversión abraza muchos temas. Y es que aquí lo que se ve, según datos de la OCDE y otras fuentes, es que las empresas europeas reciben menos del 60% de los fondos de capital riesgo que las empresas estadounidenses. Y de hecho, los mayores fondos de inversión que se están canalizando a empresas europeas provienen de Estados Unidos, ni siquiera de dentro de Europa. Pero después, tenemos los retos, pero venga, vamos a hablar de las oportunidades porque más me resaltó esta cuestión. Entonces, en las oportunidades principales que tenemos, pues tenemos ámbitos como el blockchain, en el que es verdad que las empresas europeas están liderando mucho, sobre todo las pymes, y cada vez se está interiorizando hacia grandes empresas y empresas que no tenían nada que ver con el blockchain, pero que lo ven como una oportunidad muy grande. El reto del blockchain es que al final tiene también una cuestión de que es fuente abierta, es decir, que yo cojo códigos e información de fuente abierta y no necesariamente siempre me va a dar, pues, ese… me va a dar más un beneficio en la optimización de mis servicios más que un beneficio económico como tal. Después, otra segunda oportunidad son los espacios de datos. Desde la Unión Europea y también desde el propio caso español, se están desarrollando muchos espacios europeos de datos en sectores que se consideran de alta prioridad, desde el ámbito de la movilidad hasta el ámbito de la administración pública, que en este caso nos está todavía terminando de despegar, por la propia interoperabilidad de los datos que tienen los ministerios y la disposición de las mismas a compartir esos datos. Y después otros ámbitos como podría ser el de la seguridad, del ámbito militar y demás. En tercer lugar, el caso de la virtualización, que en este tema, si queréis, luego podemos hablar porque la verdad que es bastante extenso. Luego, el de los gemelos digitales, que es de enorme interés, sobre todo para aquellas empresas que tienen sistemas industriales, porque lo que te permite es rescatar datos y entonces poder utilizarlos en distintas fábricas que puede tener en distintos países. Después también tenemos el caso de la ciberseguridad. Es verdad que Europa tiene un brazo regulatorio muy importante en la ciberseguridad, que esto también lo comentarán mis compañeros a posteriori en el panel. Y también está el caso de la estandarización de software. Esto quizás es muy técnico, pero lo que sí que está claro es que cada vez, a medida que las empresas van interiorizando más software para intentar digitalizar sus servicios, pues por un lado hay un riesgo de que haya una hiperinflación regulatoria, pero al mismo tiempo, en el momento en que se empiece a estandarizar este tipo de software, pues es verdad que a las empresas les va a traer un mayor beneficio. Y otra oportunidad, que para mí también es un poco un reto, pero es la del talento. Aquí depende mucho del sector. Es verdad que muchas empresas actualmente tienen muchas vacantes que se quedan vacías, ya no porque no hay interés, sino porque realmente ni los salarios son competitivos y también porque las propias empresas ven que incluso dando salarios muy competitivos, pues no tienen los títulos requeridos, incluso las certificaciones. Y aquí también muchas veces ocurre en esa colaboración público-privada que prácticamente hay empresas que están contratando a gente que forma en sus propias academias porque a lo mejor no se puede formar en un centro de formación profesional al uso, sino que una empresa tecnológica europea forma su propia academia, forma a su gente y luego la contrata. Entonces, vamos a los escenarios en base a estas tres realidades que les he comentado. Y aquí he intentado plantear cuatro escenarios. El escenario regulatorio, el escenario de seguridad internacional y cómo afecta a las empresas, y el escenario económico y a posteriori el escenario tecnológico. En el escenario regulatorio, el escenario que tenemos garantizado es que se van a necesitar ejecutar los expedientes legislativos y más allá del gusto de cada cual se van a tener que ejecutar. Eso significa que las empresas van a necesitar departamentos mucho más intensivos a la hora de esa implementación. Y lo más probable también, hablando con personas de la representación permanente de España ante la Unión Europea, es que en el próximo mandato es probable que no salgan de nuevo nuevas regulaciones de nuevos temas, lo que van a salir sobre todo son leyes complementarias para intentar ir ajustando aquellos puntos vacíos. Por ejemplo, el reglamento de inteligencia artificial habla de la IA generativa, pero lo cierto es que no puede alcanzar la totalidad de esta realidad. Entonces, se supone que van a salir más leyes que lo vayan complementando. Luego, este es el escenario garantizado. Luego, ¿cuáles son posibles complementos? Porque Emma y yo hablamos de no poner como la bola de cristal, sino sobre todo ver elementos que podían salir o que no podían salir. Posibles complementos podrían ser que se regulen o que se aborden nuevas verticales tecnológicas, como es el caso de la tecnología cuántica. En España, sobre todo, preocupa el tema de la sensorización. También tenemos en comunicaciones, en España hay muchas empresas que ya tienen un buen liderazgo en este ámbito, pero es verdad que son más empresas de otros países europeos. En España, sobre todo, se lidera en sensorización. Entonces, se espera que pueda haber una nueva regulación en este ámbito. Entonces, es verdad que actualmente se están haciendo coaliciones, alianzas entre Estados miembros. Hay fondos europeos que están financiando esta cuestión. También las empresas ellas mismas están buscándose su propia inversión privada. Pero se espera que de aquí a unos años este tema se empiece a regular. Y luego hay temas no abordados hasta ahora, de una manera muy intensiva, como es la gobernanza internacional. Y esto nos puede parecer una cosa muy abstracta y muy geopolítica, pero lo cierto es que tiene de mucha parte práctica. ¿Y por qué? Porque cada vez más hay foros internacionales donde se está hablando de qué manera tenemos que regular o gobernar aspectos como la inteligencia artificial. Y esto puede parecer una cuestión de Estados, pero es que justamente no tiene que ser de Estados. Tiene que haber más empresas españolas que participen en estos foros y transmitan su voz. Sea a través de asociaciones o sea a través de su propia voz como empresa individual. Y de hecho esto, puedo dar un ejemplo, siempre que he ido a algún foro de este tipo, siempre hay muchísimas empresas francesas, pero muchísimas. Y van 30 y van todos con un documento, con la preparación de esta es la persona con la que tienes que hablar, habla francés, no habla francés, cómo te puedes llevar bien con él. Es decir, que tienen como una serie de materiales de asuntos públicos o gubernamentales muy potentes. Entonces, en estos foros internacionales, que muchas veces nos parecen una cosa de los Estados y del cuerpo diplomático, yo sí que les animo a intentar un poco participar de manera más intensiva. Después tenemos el escenario... ¿Cuánto me dio? Tranquila. Vale. Vamos bien. Vale. Después tenemos el escenario... Tú relájate que el reloj es lo que controlo yo. Ah, fenomenal. Que sí, me he traído uno. Después tenemos el escenario de seguridad internacional, que actualmente el escenario que tenemos garantizado es que va a seguir habiendo esta ola de sanciones, de límites al régimen de exportaciones, en el que, como hemos visto con la propuesta de la Estrategia de Seguridad Económica, ya no solamente se quiere hacer una mayor supervisión de qué inversiones extranjeras directas vienen hacia aquí, sino también de cómo las empresas europeas, incluidas las españolas, invierten hacia afuera. Que esto también requiere que las empresas tengan que aportar cierta información. Actualmente la Secretaría de Estado de Comercio ha publicado el documento del libro blanco de inversiones salientes y actualmente están llamando a asociaciones españolas, a empresas, a que aporten comentarios a cuál debería ser la perspectiva española sobre esas inversiones salientes. Hay ámbitos, por ejemplo, en los que a las empresas españolas no les interesa. ¿Por qué? Por ejemplo, el ámbito de los semiconductores. Las empresas españolas de semiconductores no tienen apenas inversiones salientes. Lo que necesitan, sobre todo, es inversión extranjera directa, bajo unos principios, evidentemente. Entonces, depende mucho del sector. Por eso tampoco se puede hacer una generalidad de este tema. Después, posibles complementos. No se sabe del todo, pero es verdad que un poco en el mundo este de los think tanks, donde se invita a personas de gobiernos y demás, en tracks 1.5, que les ayudas a facilitar diálogos, lo que se ve es que cada vez más que los países están más dispuestos a entrar en alianzas fuera de la Unión Europea para aplicar medidas restrictivas. Lo vemos ya en el caso de Países Bajos el año pasado, cuando quiso seguir, con toda la legitimidad jurídica y legal, el régimen de control de exportaciones de Estados Unidos junto con Japón. Y lo hizo Países Bajos, de manera unilateral, siendo un Estado miembro de la Unión Europea. Esto fue una sorpresa para la Comisión y para el Consejo de la Unión Europea. Imagínense por qué dijeron, ostras, es que llevamos años hablando de que tenemos que homogeneizar o al menos coordinarnos en este control de exportaciones, de lo que exportan las empresas europeas hacia afuera. Pero es que ha habido un país que de repente ha decidido unirse a un régimen propio, o sea, a un régimen de Estados Unidos. Y aquí es cuando salió, por ejemplo, la estrategia de seguridad económica para intentar monitorear más estos datos y también la toma de decisiones. Y después tenemos el escenario económico en el que hay cuestiones que se están viendo como, por ejemplo, además de las cuestiones más macroeconómicas, pero sí que hay temas como, por ejemplo, el de la concentración empresarial en ciertos ecosistemas. Y, por ejemplo, nos vamos a tecnologías profundas, que este también es un tema que luego podemos hablar con mayor detalle. En el caso del suelo europeo, no tenemos de nuevo una distribución de empresas que lideran en tecnologías profundas en todos los países. Tenemos una concentración en Suecia, en Finlandia, en Alemania, en Dinamarca. Es decir, entre ellos se han creado unos ecosistemas propios que se interrelacionan entre ellos, pero no hay apenas una interlocución con otros países, esto por un lado. Ahora, en aquellas tecnologías que son de fuente abierta, es decir, que no hay cuestiones de patentes, de propiedad intelectual, sí que se está viendo, en base a los datos, que hay una mayor diversificación empresarial. Y luego hay otros temas en el ámbito económico que no se han abordado hasta ahora, como, por ejemplo, sería la falta de colaboración empresarial dentro del mismo sector, incluso entre empresas europeas. Esto es como una generalización muy grande. Luego podemos enfatizar casos específicos donde no es el caso. Pero sí que se está viendo que en sectores tecnológicos, donde hay mucha necesidad de tener un poder de mercado importante, o al menos no quedarse atrás, las empresas de su mismo sector tienden a no colaborar. No siempre, hay casos en los que sí. Pero es verdad que la mayor cooperación que se está viendo actualmente es entre empresas de distintos sectores que se complementan dentro de una cadena de valor, pero no entre empresas que están dentro del mismo sector. Entonces, el cuarto escenario sería el tecnológico. Como hemos visto ya, el escenario regulatorio, el escenario de seguridad internacional, el escenario económico y ahora los escenarios tecnológicos. Esta es una imagen de Gartner que todos los años publica el ciclo del hype, porque ellos además lo llaman así literalmente, en inteligencia artificial. Y te dicen que cuáles son todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial donde las empresas deberían poner el ojo. Y si lo ponen, ¿cuál es el nivel realmente de expectativa que se tiene? ¿Es porque lo quiero desarrollar? ¿Porque todas las empresas lo están haciendo y me da miedo quedarme atrás? ¿O es porque en realidad lo tengo que hacer porque me va a dar un margen de beneficio muy importante? Más allá de esto, que también les puedo enseñar luego la imagen, estas 10 tecnologías son las que se consideran que para el año 2030-2035 van a permitir que las empresas tengan mayor liderazgo o al menos mayor seguridad dentro de sus servicios. Por ejemplo, la gestión de exposición a amenazas continuas, la ingeniería de plataformas, el desarrollo de inteligencia artificial aumentada, las plataformas de la nube, que este tema es muy importante también, la IA generativa, que aquí ahora luego les enseñaré unos datos, y después clientes máquina en el sentido de que tú puedas tener sistemas de inteligencia artificial que te puedan responder para poner un poco en duda tus servicios y que tú te des cuenta un poco de tus defectos. Además, una de las cosas que se apunta, este gráfico es de Makin's and Company, es que aquí pueden ver en el gráfico dos variables. La primera, el grado de innovación de aquellas tecnologías que se espera que sean las que aporten mayor competitividad a las empresas y el interés que las empresas tienen. Lo que se puede ver, aquí también es verdad que ya entramos en cuestiones, por ejemplo, de tecnologías limpias y demás, voy a intentar ceñirme solamente al ámbito puramente tecnológico, porque ya tenemos a María Cecilia para aportar su conocimiento sobre este tema, pero aquí lo que pueden ver, por ejemplo, es que la inteligencia artificial aplicada a muchos servicios, desde sistemas de reclutamiento, desde la optimización de los datos y demás, tiene un grado de innovación muy elevado, pero el interés en la mayor parte de las empresas todavía es intermedio, porque muchas veces pensamos que todos tienen interés, pero la verdad es que la implementación de esa inteligencia artificial es todavía baja. Después tenemos la conectividad avanzada, que tiene una innovación media y el interés también es intermedio, y después tenemos cuestiones como, por ejemplo, el de la nube, que es el círculo azul oscuro a la izquierda y abajo. El grado de innovación es bajo y el interés también es bajo. Lo que pasa es que lo que tiene la nube es que no te va a aportar una gran innovación, pero lo que sé que te va a hacer es ayudarte a fácilmente tener acceso a los datos, y si tienes una nube que te da seguridad, pues mucho mejor. Luego aquí también tenemos otro gráfico que habla de cómo el uso de la inteligencia artificial generativa podría ayudar a las empresas a tener un mayor impacto en sus casos de uso corporativos, o sea, dentro de la propia empresa, ya no solamente de los servicios que ofrecemos hacia afuera, sino de la propia gestión interna de su organización. Por ejemplo, el mayor impacto es en operaciones con los clientes, en el desarrollo de productos mediante software, y también en los servicios IT corporativos. Después tenemos algunas cuestiones que tienen menor impacto, pero que también pueden ser de interés, como sería, por ejemplo, la identificación rápida de los precios, o por ejemplo, la manufactura, o por ejemplo, hacer todo ese trabajo de riesgo y cumplimiento de una manera mucho más rápida. El impacto es bajo, pero también es verdad que el costo es menor. Después aquí tenemos otra cuestión en los escenarios tecnológicos, que es la del talento. En la mayoría de los ámbitos, en la mayoría de las verticales tecnológicas, vemos que el suministro de talento o la capacidad de talento es baja, y mientras que en otros ámbitos hay como una plusvalía en este talento cualificado. Este mapa es interactivo, lo intenté poner interactivo, pero no ha sido posible, sino luego tendrán la fuente. Pero lo que se puede ver aquí es que hay un déficit muy grande en el ámbito de las tecnologías, en cuestiones como el futuro de la movilidad, la identidad digital, en las arquitecturas de confianza, básicamente la identidad digital, después también en cuestiones de la nube y en tecnologías de realidad inmersiva. Y por ejemplo hay un surplus, hay una plusvalía de talento, por ejemplo, en tecnologías verdes, que este también es un tema que podemos hablar a posteriori. Aquí tienen otro mapa. Y entonces, ¿qué respuestas están dando a este escenario? Mediante medidas, iniciativas, instrumentos. Pues sobre todo la Unión Europea lo que está proveyendo es de inversiones en tecnologías de próxima generación, se están intentando crear mayores herramientas de diseño y líneas piloto para la creación de prototipados, ensayo y experimentación. También se está intentando en ciertas tecnologías que no tenían mucho desarrollo, pues tener más certificados para que esas tecnologías sean confiables y también eficientes desde el punto de vista energético. También se está intentando dotar de un marco más favorable de cara a los inversores, que aquí sería interesante luego en la parte del debate con todos los asistentes ver su perspectiva y demás. Pero voy a ir un poco más rápido. Una de las iniciativas específicas que ha propuesto la Comisión Europea es STEP, que es la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, en la que intenta elevar una acción común europea para apoyar a la industria de la Unión Europea e impulsar las inversiones en tecnologías críticas en Europa. Y sobre todo lo que hace es utilizar 11 programas de financiación que ya existen e intentar que, por ejemplo, su empresa no esté postulando primero a Horizon Europe y después a Digital Europe, sino que todos esos fondos se utilicen a la vez y que se puedan beneficiar de distintos fondos sin tener que hacer documentación de cada una de ellas. Se quiere hacer en tres áreas de inversión. La primera en tecnologías digitales, las más puras, que tengo listado si lo quieren ver luego, luego en tecnologías limpias e eficientes en el uso de los recursos y luego en biotecnologías. Además, se quiere hacer un nuevo sello de soberanía que permita que las empresas digan esto tiene unos controles de calidad elevados, tiene una confiabilidad elevada y además, si quiero invertir en el extranjero, quiero recibir inversiones de fuera, pues voy a tener una garantía de soberanía europea, como llaman en la Comisión Europea. Y tiene dos condiciones. La primera, que introduzca elementos innovadores o disruptivos y la segunda, que ayuda a reducir o prevenir las dependencias estratégicas de la Unión Europea. En el caso de Estep, de esta plataforma europea, inicialmente la contribución a la que se habían comprometido los Estados miembros en el Consejo de la Unión Europea era de 10.000 millones. Cuando el año pasado, con toda la cuestión de elevar la inversión en defensa para la situación en Ucrania y toda la cuestión actual en Israel y Palestina, se decidió bajar de 10.000 millones a 1.500.000. Y entonces, Enrico Leta se quejó mucho de esto, también porque dijo, es que si ustedes quieren fomentar un mercado único, me están reduciendo la financiación a cinco veces menos. Y con 1.500.000.000, exactamente, no se va a poder hacer prácticamente nada. Y además va a pasar que aquellos países que tengan mayor capacidad fiscal van a cogerlo y aunque no lo cojan, van a tener sus propias ayudas estatales y van a hacer que sus empresas sean más competitivas. Como dijo Angela Merkel hace muchos años, Europa a dos velocidades. Y bueno, luego tenemos el instrumento español, que hay muchos más, pero quería resaltar los PERTES, que aquí en el ámbito tecnológico tenemos el de los vehículos eléctricos, digitalización del ciclo del agua, aeroespacial y chip. Ayudas estatales, por cuestión de tiempo, creo que lo podemos hablar luego, que además es un tema muy interesante, porque uno de los puntos fundamentales es que la instalación subvencionada no desplace a las iniciativas privadas y que además la ayuda pública cubra como máximo el 100% de un déficit de financiación demostrado. Después, otra cuestión a resaltar dentro de los Estados miembros. Muchas veces pensamos que esto es una cuestión, y ustedes lo saben mucho mejor también, que esto es una cuestión solamente de Unión Europea hacia los Estados miembros, pero también hay dinámicas entre los Estados miembros. Antes de la sesión comentábamos a algunos compañeros, por ejemplo, el caso de Alemania, que ofreció una ayuda estatal a una empresa sueca para que no se tuviera que ir a Estados Unidos. Alemania, Suecia, es decir, dentro de la propia Unión Europea también hay esta serie de decisiones o de favores. Y finalmente, resaltar la estrategia de seguridad económica como la gran propuesta de la Comisión Europea para hacer una evaluación exhaustiva de los riesgos en materia de seguridad económica en cuatro ámbitos. Riesgos para las cadenas de suministro, en particular la seguridad energética, riesgos para la seguridad física y la ciberseguridad de las infraestructuras críticas, riesgos relacionados con la seguridad tecnológica y la fuga tecnológica, obtención de información, talento y demás, y luego la militarización de las dependencias económicas. Aquí tienen algunas de las medidas. De nuevo, inversión extranjera directa, mayor control, pero también mayor control de las inversiones que salen de sus empresas hacia afuera. Y, bueno, finalmente, resaltar estas medidas que se emanaron de la presidencia española al Consejo de la Unión Europea que podemos comentar a posteriori. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación. Yo creo que, en conclusión, estamos en un entorno que es muy cambiante, que Europa está tratando de ser una región más relevante en el mundo a través de recuperar, de alguna manera, esa posición tecnológica que, en algún momento en la historia, ha tenido claramente ese liderazgo y que hoy, pues, como hemos visto, no aparecía Europa en ninguna de los liderazgos de esas listas de tecnologías relevantes. Si os parece, para continuar debatiendo sobre este tema, me gustaría invitar a Carlos y a María a que se unieran a la mesa y trasladar las preguntas a dejar unos diez minutos al final para que podáis preguntar sobre todo lo que comentemos a lo largo de la presentación. Yo creo que Carlos y María son sobradamente conocidos, pero permitidme que los presente. Carlos López Blanco es el presidente de la Fundación ESIS y miembro del Consejo Asesor de Telefónica de España. En esta casa es profesor de la Sade Law School. María Sicilia es la directora de la Oficina de Inversiones de Nagas y consejera independiente en Tubo Reunidos y en Soltec. Ambos tienen una trayectoria reconocida y muy prestigiosa en sus sectores, en dos sectores, uno el de las telecomunicaciones y otro el de la energía, que son críticos en el desarrollo económico actual. Si recordáis, cuando tuvimos la primera sesión de Seguridad Nacional, hablábamos que había varios elementos clave. Uno era la transformación digital de nuestra economía y en ese ámbito está claro que Telco y las tecnologías de la información ocupan un papel esencial. Y el otro es la transición energética hacia una economía de menos emisiones de CO2. Por lo tanto, tenemos aquí a dos sectores que realmente están siendo, son claves para nuestro desarrollo y si hay dos sectores claramente impactados por este entorno estratégico y geopolítico, pues son precisamente estos dos. En la guerra tecnológica, ha impactado en empresas como Huawei y TikTok, que lo vemos en los periódicos. Hoy nos hemos despertado ya con la confirmación de que SEPI ha adquirido una posición en Telefónica. Este tecnonacionalismo del que estamos hablando pues está en los medios. Los precios de la energía son determinantes para la competitividad. En Europa estamos tratando de cambiar nuestro perfil de suministro después de la guerra de Ucrania y eso ha tenido pues un impacto que hemos vivido estos últimos años. Carlos, María, Raquel, ¿cuál es vuestra visión de la situación actual de estos sectores? ¿Cómo creéis que está afectando la geopolítica a las empresas europeas? Y yo tengo también otra duda. ¿Tenemos un tamaño de empresas suficientes y además las normas de la competencia europea son una limitación en este entorno geoestratégico actual? Carlos, ¿empiezas tú? Por ser una minoría. No, no, muchas gracias y gracias por la invitación. Yo lo primero que quiero es impugnar el título del ciclo de conferencias. El regreso de la geopolítica a la agenda del Consejo. La geopolítica nunca se ha ido de la agenda del Consejo de Administración y nunca se ha ido de la toma de decisiones empresariales. Hoy, todos los gestores de empresas importantes del mundo se han levantado leyendo el periódico para ver qué está pasando en Oriente B. y no por curiosidad intelectual, sino porque les va a afectar directamente a su toma de decisiones. Por tanto, la geopolítica ha sido siempre un elemento esencial. ¿Qué es lo que está cambiando ahora desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista, lo que estamos es que la geopolítica está jugando en un terreno distinto. En el siglo XIX tuvimos el Great Game donde los imperios luchaban por el territorio colonial. Me voy a olvidar de las dos guerras mundiales porque sería muy largo. En la segunda mitad del siglo XX tuvimos dos grandes superpotencias pugnando por la supremacía militar. Y hoy lo que tenemos es, y esa es la gran diferencia y por eso estos sectores, el sector de las telecomunicaciones y el sector digital en general están afectados, el terreno de juego, el terreno en el que se está disputando la hegemonía mundial es la tecnología. Y ahí es donde está el elemento básico de lo que está pasando en el mundo y por eso estamos tan pendientes de temas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con la inteligencia artificial. Y además ha pasado una segunda cosa y es que China irrumpe y rompe todas las convenciones que teníamos desde el punto de vista de la tecnología. Es decir, la tecnología y sobre todo el mundo digital y el mundo de internet todos lo habíamos concebido como un mundo abierto, un mundo competitivo, un mundo donde no había que poner muchas reglas porque las reglas matan la innovación. Y eso que eso era el conocimiento convencional con el que hemos vivido muchos años, pues los chinos lo han desmentido. Es decir, China hoy es un sistema controlado políticamente, cerrado, hiperregulado con la peor de las regulaciones que no es la del Estado de Derecho sino la de un gobierno autoritario diciendo lo que hay que hacer. El manual decía un Estado o una situación de esas ni puede haber innovación ni puede haber desarrollo tecnológico ni puede haber nada. Pues no es verdad. China ha demostrado que no es verdad. Que hoy puedes tener un sistema y eso es un desafío no solo a la supremacía de Estados Unidos y de Occidente desde el punto de vista tecnológico sino un auténtico desafío desde el punto de vista de modelo de sociedad. Ese es un poco el escenario global en el que estamos. y en ese escenario Estados Unidos y China están disputándose la tecnología. Yo creo que la lista que hemos visto aquí que está muy bien y que es un gran análisis australiano porque los australianos siempre están muy pendientes de lo que pasa en China y en Asia y tal pero yo llamaría la atención de cuál es la tecnología donde Estados Unidos está liderando. porque no todas las tecnologías son iguales y entonces resulta que ahí hay muchas tecnologías pero hay una donde lidera Estados Unidos que es el High Performance Computer dicho de otra manera la computación cuántica. Vamos a ver ahí es donde estamos jugándonos todo el la supremacía en tuyos ni en la inteligencia artificial que ya no sabemos lo que es la inteligencia artificial yo ya no sé lo que es la inteligencia artificial porque oigo hablar todo el día a todo el mundo de inteligencia artificial entonces yo ya no sé qué es esto la inteligencia artificial ya he tirado he tirado la toalla pero sí sé aunque no la entiendo que la computación cuántica es ahí donde se está jugando la el liderazgo entre unos y otros y ahí Estados Unidos todavía mantiene un liderazgo importante y ahí Europa está como dicen en mi pueblo a verlas de venir hay un dato escalofriante y es que el gobierno alemán el año pasado anunció que iba a disputar a Estados Unidos el liderazgo en computación cuántica gastando en dos años mil millones de dólares en investigación y desarrollo Estados Unidos gasta tres mil trescientos millones todos los años y lleva gastando tres mil trescientos millones muchos años por tanto ese es un poco el escenario el escenario global y ahí es donde creo que se está jugando el territorio y ahí hay dos cosas primero cuál es el lugar de Europa yo creo que Europa entra en el siglo XXI en una situación de desaliento es decir después de haber tenido un breve efímero liderazgo en el mundo de la de la tecnología de las redes móviles el GSM etcétera entra un mundo de depresión un mundo de depresión porque todo el mundo dice Europa en el siglo XXI va a ser un parque temático no tiene nada que hacer y Europa lo que hace es entra en el siglo XXI con las malas preguntas hacerse las malas preguntas es terrible y Europa se hace la mala pregunta en el siglo XXI y esa mala pregunta es por qué no hay un Google europeo pregunta estúpida donde las haya no hay un Google europeo porque no hay un Google europeo ya está pero Europa los primeros años se obsesiona con eso y luego Europa empieza a hacerse buenas preguntas ¿qué puedo hacer yo en este mundo? ¿dónde están mis posibilidades reales? y Europa y no tenemos tiempo para eso logra construir una estrategia que no le va a llevar al liderazgo tecnológico del siglo XXI porque eso Europa no puede aspirar a ello pero sí le va a llevar a ser un jugador relevante en el siglo XXI con dos cosas primero la regulación que yo creo que ahí la regulación juega un papel importante no tan importante como esta buena señora que ha escrito lo del efecto Bruselas piensa pero sí juega un papel importante y luego Europa y esto tiene una importancia práctica fundamental en todas las empresas europeas ha buscado su segunda estrategia no en el liderazgo de la economía digital que no puede tener a corto plazo sino en intentar tener liderazgo en algo tan importante como la economía digital que es la digitalización la digitalización de la economía que es el otro gran elemento y ahí Europa no lo está haciendo mal después de esto ya voy porque estoy gastando mucho tiempo en el sector de las telecomunicaciones TikTok 5G etcétera todo esto tiene mucha importancia aunque son temas distintos 5G pues es un tema en el fondo menor si comparas el 5G con la computación cuántica de verdad es que yo creo que ahí Europa no se está jugando ni Occidente se está jugando mucho estamos muy asustados con que si Huawei el monopolio nada esto es una tecnología muy madura tiene mucho que ver con las infraestructuras ahí Europa y Estados Unidos no corren gran riesgo yo creo que lo que es el sector tradicional de las telecomunicaciones Europa está bien y no ni Estados Unidos corre gran riesgo los riesgos de Europa tienen todos que ver con desengancharse del proceso de digitalización con no ser capaz de integrar las tecnologías digitales en el funcionamiento de su economía y luego hay otro frente que es el frente de TikTok que tú has citado y acabo con ello que no tienen que ver con la tecnología TikTok tiene que ver con otro elemento y en Garza por eso empezaba hablando que es un tema de seguridad y es un tema de modelo de sociedad el problema de TikTok es distinto el problema de TikTok no es si TikTok trata mejor o peor los datos de los americanos que las demás empresas que yo estoy convencido que los trata con más respeto es decir porque algo que se dice hombre es que TikTok pero si son un agente ejemplar no tengo ninguna duda el problema de TikTok es de otra naturaleza es un problema geopolítico y es un problema de seguridad Estados Unidos piensa y tiene razón que no puede en un entorno donde hay un sistema que es el chino de control sobre las empresas de control sobre los datos no puede dejar que haya una empresa que tenga los datos de cientos de millones de americanos pueda disponer de ellos bajo la tutela de un gobierno y de un sistema que no respeta los principios y las libertades básicas de occidente ahí es donde está el problema de TikTok no está en que si TikTok trata mejor o peor los datos de los americanos que yo ya digo que estoy seguro que los tratan mucho mejor y ahí me paro porque ya he quitado mucho tiempo y ya volveremos sobre otras cosas importantes muchas gracias Carlos María ¿tú qué opinas? Muchas gracias y gracias a Isabel por invitarme a participar pues claro hablar de energía cuando hablamos de tecnología si en el escenario se está probando el liderazgo en la computación cuántica input fundamental para ello es la electricidad si un centro de datos para todo ese desarrollo tecnológico el 50% del coste es el coste de la energía estamos hablando de un input fundamental y de hecho gran parte de la rivalidad en el terreno geopolítico tiene que ver con el coste de la energía que tiene Europa frente a sus socios comerciales que son los principales son China e India en Europa en 2022 tras la crisis de Ucrania tuvimos una una espiral inflacionista que estuvo motivada por el incremento de los precios de la energía a niveles que no sin precedente histórico esto generó pues una una llamada de atención sobre la importancia se ha moderado es verdad que hemos podido superar la crisis de la crisis energética sin gran parte del gas ruso y los precios de la energía han caído a niveles de la mitad de media el año pasado respecto a lo que vivimos en 2022 a partir de febrero ahora bien los costes energéticos de Europa siguen siendo mucho mayores que los de China o los de Estados Unidos hoy el precio de gas del gas natural en Europa es siete veces mayor que el precio en Estados Unidos y el precio y eso a pesar de que la demanda de gas ha caído en casi 100 BCM o es decir un 20% estamos hablando respecto a niveles precrisis que eso ha ayudado a moderar mucho los precios el coste de la electricidad en Europa para nuestras industrias es el triple que el coste que soporta China o Estados Unidos en el caso de Estados Unidos porque el gas barato se traslada a un precio barato de la generación y en el caso de China porque China sigue utilizando carbón barato para generar electricidad Estados Unidos es hoy el primer productor mundial de petróleo y un exportador neto y eso es lo que también está ayudando a que a pesar de la crisis en Oriente Medio el barril de petróleo haya superado la barrera de los 90 dólares por barril pero no mucho más que los precios medios del año pasado en torno a 77 80 dólares por barril mientras tanto para Europa la factura total de las importaciones de hidrocarburos el año pasado fue de 430 billón de los cuales dos terceras partes eran importaciones de crudo y derivados de petróleo hoy se ha publicado el informe Leta sobre la competitividad europea y la primera reflexión en términos geopolíticos es que la respuesta de Europa inmediata a la crisis de precios energéticos fue utilizar cada gobierno cada estado miembro su capacidad fiscal para subvencionar los costes energéticos de sus hogares y de sus empresas y esto evidentemente lo que ha llevado es una fragmentación del mercado interior con retrospectiva evidentemente Alemania fue el país que más subvenciones dio pero con con tiempo España sin embargo ha sido capaz de navegar la crisis de precios energéticos y salir de la misma en una posición mucho más ventajosa que la que tiene hoy en día Alemania la primera razón es porque España no importaba gas ruso por gasoducto para ser el gas que hemos dejado de importar de Rusia es el que venía por tubería porque todos los combustibles líquidos han seguido en los mercados internacionales directa o indirectamente España es primer importador de GNL ruso todavía pero y por una razón de peso no se impusieron en un primer momento sanciones directas a los productos líquidos de Rusia por el temor al impacto que tendría las economías europeas Alemania en cambio que tenía una palanca de competitividad enorme enorme con unos costes energéticos muy baratos ha visto como a resultas de la interrupción del gas por gasoducto que por cierto queda residualmente la ruta de Ucrania que curiosamente durante todo este tiempo de la guerra es la única que no ha sido afectada cuando es unos gasoductos que construyó la propia Unión Soviética Alemania hoy en día tiene un coste de gas que es igual que el de España pero es el doble del que tenía antes y esto es un alza estructural nadie piensa que Alemania pueda volver a recuperar esos suministros de gas barato ruso también tiene España otra gran ventaja competitiva y es que tenemos un recurso renovable enorme y además una disponibilidad de suelo mucho mayor que la de cualquier otro país europeo y esto está llevando a que el incremento de la capacidad instalada de energías limpias de energías renovables también está situando a España en una posición más ventajosa en cualquier caso la situación de Alemania actualmente y la preocupación por la industria europea va a alterar también el ciclo político nuevo que se abre en Europa con la renovación de todas las instituciones tanto el Parlamento como la presidencia del Consejo y Comisión la situación interna de Alemania que pesa mucho en este sentido está poniendo en primer plano la supervivencia de la industria europea está llevando a una nueva política industrial verde y con ello una mayor intervención de los estados de los gobiernos en la economía y esto también es riesgo político riesgo geopolítico y seamos claros los riesgos de mercado hay instrumentos hay hedge en los mercados que puedes contratar hay swaps hay derivados no hay instrumentos hasta donde yo sé que te cubran del riesgo político cuando estás en negocio no sabemos donde se van a estabilizar los precios de la energía los precios internacionales porque como decíamos también cuando yo trabajo en la agencia internacional de la energía cada vez que haces un escenario de precios siempre pones un disclaimer y dices in the absence of a major geopolitical event ¿qué es un mayor geopolitical event? pues yo creo que la situación en Oriente Medio pues puede ser desde luego disruptivo lo que sí es cierto es que España en estos momentos desde este punto de vista sale reforzada en un escenario geopolítico por su situación concreta pero tenemos que ver si somos capaces de atraer la industria que nos permita aprovechar esa reordenación que se va a producir en el tablero internacional pero yendo un poco más al nivel sobre las tecnologías limpias me ha gustado mucho la exposición de Raquel y mostraba dónde estaba el interés y el nivel de innovación en términos de las tecnologías y lo que me ha llamado la atención es que las tecnologías renovables y de movilidad están en un nivel medio o bajo de interés e innovación las tecnologías la innovación y la investigación en materia de descarbonización de todo lo que es matriz no eléctrica están muy bajo y es ahí donde tenemos un reto colosal que afecta directamente a los que se llaman sectores difíciles de descarbonizar transporte e industria de alta temperatura termointensiva o electrointensiva y por tanto hay que hacer un esfuerzo enorme Europa desde luego tiene un plan industrial que es el European Green Deal el European Green Deal realmente es política industrial ahora bien como nos situamos en el marco de en este sentido de la transición energética y cual es para ponerlo también en el contexto de los demás ponentes la transición energética no va inmediatamente a hacer desaparecer las tensiones geopolíticas eso es seguro en un primer momento la dependencia de los tradicionales suministradores fósiles va a aumentar y va a aumentar porque estos países Rusia Arabia Saudita y demás productores del Golfo son los más baratos y casi los que producen más limpio y por tanto a medida que va reduciéndose la demanda su cota de mercado va a subir en segundo lugar las tecnologías limpias utilizan minerales críticos y tierras raras como el cobalto el cobre el litio el níquel que son fundamentales para prácticamente todas las tecnologías de energía limpia para los aerogeneradores para paneles solares para baterías para vehículos eléctricos y para electrolizadores y en este sentido si creemos que teníamos una dependencia alta de los productores fósiles hay que tener en cuenta que los tres primeros productores de petróleo del mundo que son Arabia Saudita Rusia y Estados Unidos en primer lugar representan cada uno un 10% de cuota de mercado cuando vamos al cobalto más de la mitad del suministro es Congo la mitad del suministro de litio es Australia y la mitad del suministro de tierras raras es China pero además China tiene un dominio y un poder de mercado absoluto no solo en minería sino en todo lo que es procesamiento el tercer elemento de nuevo riesgo geopolítico en materia de transición energética viene después de la capacidad de fabricar esos componentes y equipos que son necesarios para la transición energética esos paneles solares el 90% de la cuota de mercado la tiene Rusia el 65% en la producción de baterías el 50% de vehículos eléctricos y el 40% de cuota en la fabricación de electrolizadores y cuarto punto cuarta posible futura competencia geopolítica o dependencia de Europa puede ser también en la producción y exportación de los nuevos combustibles derivados del hidrógeno países como los países del Golfo o como Emiratos o Arabia Saudita están invirtiendo parte de sus rentas del petróleo en convertirse en exportadores de hidrógeno verde y tienen el mismo suelo y el incluso mayor recurso solar que nosotros entonces yo me paro aquí y encantada de atender preguntas de la política industrial la política industrial ha estado muy mal vista en los últimos 20 años y hemos visto que en los últimos cuatro dos casi diría yo se ha recuperado ese concepto en todos los países del mundo desarrollado tenemos el IRA tenemos en Europa el chips act o el todo lo que tiene que ver con las baterías hemos visto proyectos similares en Corea ¿cómo ves tú este tema de la política industrial en Europa? ¿crees que lo estamos abordando bien? de alguna manera lo has apuntado pero me gustaría que profundizaras un poco más en qué ámbitos crees tú que hay casos de éxito que lo mencionabas ¿en qué ámbitos esto está resultando más difícil? hay resultados de política industrial como el que viene haciendo Corea en los últimos años que ha dado lugar a que el titular de esta mañana en el Financial Times era que Samsung ha superado en cuota a Apple en los teléfonos móviles este año y eso es fruto de una política industrial de largo plazo muy orientada a ser un líder en el sector de las telecomunicaciones ¿no? ¿cómo ves tú este ámbito de la política industrial? ¿hay algunos sectores donde tú creas que tenemos más posibilidades de tener éxito? ¿podrías darnos una pincelada más allá de lo que ya nos has contado? Sí, gracias bueno, voy a ser breve también para dar más tiempo a mis compañeros yo creo que en el tema de política industrial hay varias cuestiones ¿no? me parece en primer lugar que a nivel conceptual las dos palabras política industrial se han puesto muy en boca de todo el mundo ¿no? también un poco a iniciativa de la Comisión Europea ¿no? para darle visibilidad pero al final en lo que se materializa la política industrial a nivel práctico es una mayor centralidad de la intervención estatal como también comentaba Carlos que yo en este caso sí que creo que China hace intervención estatal pero es que Estados Unidos y los propios países miembros de la Unión Europea también están haciendo cada vez mayor intervención estatal entonces me parece que que toda toda esta reflexión sobre la política industrial va muy de la mano de las subsidias de los subsidios ¿no? como tal la política industrial puede proceder sobre todo del sector privado ¿no? de su propio impulso ahora procede sobre todo bueno no procede sobre todo pero ahora hay un mayor impulso por parte del sector público esto en primer lugar luego me parece que la política industrial una cosa muy buena que ha tenido es al menos en el ámbito puramente digital en la Unión Europea es lo siguiente en los últimos años la Unión Europea muchos comisarios siempre tenían en boca la palabra unicornios vamos a hacer unicornios pero realmente los unicornios son la solución sobre todo para el mercado español porque me parece bastante imposible que una empresa hay muchos unicornios españoles pero están muy atomizados y sobre todo su mercado está en Estados Unidos en China y en terceros países ni siquiera está dentro de España los hay pero muy pocos entonces realmente ¿cuál es el margen diferencial para España? pues intentar que todas esas industrias llamémoslas convencionales ¿no? o llamémoslas tradicionales por su prolongación en el tiempo y longevidad pues estén más digitalizadas ¿no? de hecho en el que ahora no se publicó hace unos años un informe que era no solamente digitalizar lo industrial sino industrializar la digitalización o sea hacer que realmente haya una política industrial del ámbito digital ¿no? porque había como esta pugna entre vamos a hacer unicornios pero claro los unicornios si funcionan funcionan para esa empresa en sus filiales y terceros países pero no tienen unos resultados macroeconómicos tan positivos al menos para el mercado español entonces hay también un poco mi reivindicación personal de también apoyar más a las empresas de toda la vida hablando informalmente esto en primer lugar y luego ¿qué sectores pueden beneficiarse más de esta política industrial? pues yo creo que aquellas que sean capaces ahora mismo de adaptarse a la tendencia que es la de mayores ayudas estatales y me parece que van a ser sobre todo las grandes empresas las pymes no van a poder absorber esos beneficios de política industrial y me parece que van a ser sobre todo aquellos sectores estratégicos como serían los de las telecomunicaciones en el caso español por ejemplo pues el ancho de banda pues está muy bien expandido en España pero hay como ciertos ámbitos aún como este tema que decía antes la virtualización pues que sí que podría beneficiarse mayores ayudas estatales para fomentarlo y luego en el sector energético prefiero que comente María y luego en otros ámbitos tecnológicos pues te diría sobre todo el de la nube porque por ejemplo el de los semiconductores que ahora está muy en boca de todos depende ahora por ejemplo pues el PERTE chip es el que mayor dotación está dando al tema chip o sea el PERTE chip es el que más dotación recibe pero mi parecer es que no se va a poder aprovechar bien ni se van a ejecutar todos los fondos así que ahora mismo no te puedo apuntar como sectores clave Carlos el reto de la productividad por simplificar todo el mundo habla de una mayor inversión en tecnología por empleado de inteligencia artificial y este digamos es el lado de la oportunidad la necesidad de bueno de introducir más datos de automatizar procesos de cambiar la forma en la que trabajan las empresas que tiene pues como todo en la vida una cara es la de la oportunidad la otra es la del riesgo que es el riesgo de la ciberseguridad y por poner digamos ambos temas en la misma pregunta tú como ves pues eso la adopción de la inteligencia artificial en las empresas españolas y como ves la protección de las empresas españolas tú que eres un experto en estos temas y que desde la fundación ESIS tenéis una visión muy estrecha de lo que está pasando en ese ámbito gracias vamos a ver yo primero me voy a meter en pregunta que no me has hecho que es lo de la política industrial estás en tu casa vamos a ver lo de la política industrial yo he dicho al principio cuidado con hacerse las malas preguntas y segundo cuidado cuidado con volver a las viejas discusiones es decir lo de la política industrial es una discusión del siglo XX no repitamos ahora discusiones que ya no tienen sentido tiene sentido hoy desde mi punto de vista dos temas primero un tema fundamental que tiene mucho que ver con la geopolítica que son los impactos de la globalización en la autonomía estratégica de los países tanto desde el punto de vista de la seguridad y de la defensa como desde el punto de vista económico y ahí sí que hay un problema que hay que afrontar es decir Europa porque hablar de España en estos temas pues es perder el tiempo Europa necesita conservar sus capacidades estratégicas su autonomía en relación con la defensa y también sus capacidades estratégicas desde el punto de vista económico y ahí sí que hay un problema ese problema hay que afrontarlo y en la manera de afrontar esos problemas el sector público tiene que jugar un papel fundamental segundo el sector público y los recursos públicos tienen que utilizarse en objetivos estratégicos desde el punto de vista económico por un lado la investigación y desarrollo que es fundamental pero por otro lado y tenemos un ejemplo de en los últimos años que es como los fondos de Next Generation se están utilizando en el fomento de lo que es el gran objetivo político y de política estratégica y económica de la Unión Europea que es el fomento de la digitalización y eso hay que hacerlo con claridad con transparencia y con la mayor efectividad posible del uso de los recursos públicos ¿es eso política industrial? en el sentido tradicional no en el sentido tradicional no eso es otra cosa entonces a mí me parece que tenemos nuevos retos hay que darle nuevas soluciones y volver otra vez a esta cosa de la política industrial entre otras cosas porque cuando hablamos de política industrial pues hay mucha gente a la que se le desatan las bajas pasiones y cuando los gobiernos hablan de política industrial se excitan extraordinariamente y hacen cosas que yo creo que no deben hacer los gobiernos y ese es el otro problema el otro daño colateral que tiene la discusión de la política industrial tema de la seguridad el tema la ciberseguridad en las empresas a mí no me gusta aunque me dedico a eso no me gusta hablar tanto de la seguridad como de la gestión del riesgo tecnológico que es un elemento más global y ahí las empresas están en un escenario que es de tormenta perfecta y los consejos de administración están en un escenario de tormenta perfecta por un lado los riesgos tecnológicos cada vez son más complejos cada vez son más difíciles y por otro lado la responsabilidad de los consejos de administración sigue siendo exactamente la misma ¿qué ha cambiado? luego si queréis volvemos sobre esto ¿qué ha cambiado en los riesgos tecnológicos? pues ha cambiado muchísimas cosas primero han cambiado sobre todo la fenomenología de los riesgos de los ataques informáticos y aquí aquí hemos vivido en un mundo manejable donde los ataques informáticos venían de unos chicos adolescentes que lo que querían era presumir con su pandilla de que habían entrado en el Pentágono y que le habían reventado los datos a la CIA que bueno eso tiene un riesgo limitado hemos pasado a un mundo donde el riesgo cibernético venía de unos atacantes cada vez más sofisticados es decir cuando uno le pone cercanía a cómo funcionan hoy los delincuentes tecnológicos se te ponen los pelos como escarpias porque son delincuentes de un grado de sofisticación extraordinario que tienen unos recursos excepcionales y que han llegado a una sofisticación tan tremenda como que tú ahora tienes que tener los contactos adecuados si quieres perjudicar a un competidor pues lo único que tienes que hacer es ir a determinados sitios que yo desconozco pero que sé que existen contratar un ataque informático porque hay gente que se dedica a hacer ataques informáticos por encargo y que tiene una plataforma de servicios para delinquir oye muy sofisticada eso es un cambio fundamental y luego el tercer cambio ya si todo esto fuera poco es el tema de la geopolítica donde hay ya sí que las empresas están en una situación muy complicada sobre todo aquellas empresas que tienen que tienen que ver con servicios esenciales o servicios públicos es un dato muy tonto pero muy significativo un ataque informático a una empresa que tiene un servicio básico cuesta menos que cinco misiles con cinco misiles pues a todo trapo ¿qué haces? pues te quitas caravanchel de en medio ¿no? da para mucho con un ataque informático a uno de los servicios públicos esenciales de un país paralizas un país por un coste muy pequeño por tanto la tentación de meter los ataques informáticos los ataques de ciberseguridad en el contexto geopolítico es absolutamente central y así como tú puedes prever ver bien el entorno en el que se puede producir un ataque de un delincuente convencional es muy difícil prever cuándo cómo y por qué motivaciones vas a recibir un ataque de esta naturaleza por tanto el riesgo cibernético para el riesgo del uso de la tecnología se está sofisticando tremendamente con dos elementos más uno que a mí no se me olvida nunca cuidado que cuando hablamos de la ciberseguridad etcétera etcétera hablamos de los malos pero hay que hablar también de los torpes los torpes que tenemos en todas las empresas y que generan un nivel de responsabilidad de las empresas extraordinario extraordinario y luego por último y esto si queréis luego hacemos mayor el régimen de responsabilidad de las empresas en materia del uso de la tecnología se está convirtiendo en el elemento central de las responsabilidades de las empresas y yo no quiero ser agorero pero hay mucha gente que dice no pero si ya tengo el compliance no te sirve el compliance para gestionar tu responsabilidad en estos temas y aquí me paro y luego si queréis volvemos a algún no sé si nos va a dar tiempo a volver yo solo quería María en esto de la política industrial porque veo que Carlos quería contar algo lo mismo tú también el sector de la automoción ¿cómo lo ves? una frase te dejo una frase y te hago otra pregunta ya para cerrar y dejar tiempo al público a que nos haga preguntas de todo esto si tuvieras que hacer una lista de qué es lo importante para los consejos de administración tú ¿qué nos dirías? y te doy poco tiempo lo primero política industrial el pacto verde es política industrial porque no tenemos todas las tecnologías necesarias para llegar a los objetivos de Net Zero entonces hay que hacer innovación e investigación yo creo que es verdad que no hablamos ya de hacer la vieja política industrial que subvencionará a las grandes empresas y un juego de rent seeking que esos son los errores del pasado pero sí que se puede hay mucha investigación ahora de nueva política industrial de cómo hacerlo que sea eficaz y el Fondo Monetario Internacional ha publicado la semana pasada en su monitor de primavera vamos unas recomendaciones muy claras ir a investigación básica que las pymes puedan acceder a ese dinero la política de innovación tiene economías de escala y esto es necesario y desde luego en materia energética yo creo que sí que va a haber y ojalá sea a nivel europeo porque si lo hacemos a nivel gobierno entonces eso va a fragmentar aún más el mercado interior si hay una política industrial verde tiene que ser europea y ligo con lo que decías tú de las el tamaño de nuestras empresas europeas no hay que hacer campeones nacionales hay que tener campeones europeos en segundo lugar el sector de la automoción claro está ahora mismo en el centro del nuevo desembarco de China con sus vehículos eléctricos que cuestan son mucho más baratos de producir por dos razones porque tienen los suministros de litio para las baterías que los controlan ellos y porque tienen de nuevo costes energéticos para la producción de esos coches mucho más baratos que en Europa aquí hay dos países que están en juego Alemania y España España es segundo fabricante de Europa de automóviles y quinto del mundo y además aquí ya esto excede lo que es el ámbito económico para afectar al ámbito social el empleo está concentrado en determinadas regiones hablamos de de good jobs de empleos industriales de clases medias y esto tiene un impacto político mayor lo cierto es que Europa lo que ha lo que ha lanzado es una iniciativa dentro de su hidroindustrial para instalar gigafactorías de baterías hasta 40 gigafactorías en Europa la batería es el principal componente del vehículo eléctrico y viaja mal entonces bueno pues esto puede ser pero lo que es inevitable es que salvo que metamos unos aranceles enormes esos vehículos eléctricos chinos son y serán mucho más baratos que los que seamos capaces de producir en Europa y luego para los consejos de administración y de nuevo aranceles hablamos si Europa empieza a introducir aranceles por ejemplo a la importación de vehículos eléctricos para proteger su mercado por qué no vamos lo que va a desencadenar a lo mejor es una una escalada de sanciones yo desde yo voy a poner aquí un ejemplo muy práctico de un consejo en el que yo estoy una acería vasca tradicional en el con exportaciones significativas a Estados Unidos que se supone somos socios comerciales gana Trump las elecciones y el día siguiente mete un arancel del 25% a todas las importaciones de acero del mundo que después se renegociaron esto llevó a la compañía realmente a una situación que tuvo que ser casi de rescate tuvo que ser rescatada por SEPI qué pasó después Europa fue capaz de negociar con Estados Unidos determinadas exenciones para empresas europeas pero no para las chinas la incertidumbre cuando empezamos con una guerra de aranceles la incertidumbre para el negocio y para los consejos de administración está ahí qué va a pasar ahora el año que viene con las elecciones americanas esto nos va a impactar a todos los consejos y desde luego en materia de en materia de 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 subvenciones a tecnologías limpias a YRA nadie piensa que si gana Trump las va va a echar marcha atrás o sea que las subvenciones van a seguir ahí para la producción americana con con altos requerimientos de local content bueno María sé que todos aquí en esta mesa tenéis muchas más cosas que contar pero me gustaría que preguntarle al al público si tenéis alguna pregunta o queréis que comentemos algo más si no en estos cinco minutos que quedan pues le le doy la la palabra a Carlos y a Raquel para una última reflexión de cierre pero muy 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 callados no ya me extrañaba ya me extrañaba bueno muchísimas gracias y pregunto por todo y pregunto rápido efectivamente habéis distinguido entre digitalización de la economía y economía digital entonces mi pregunta es si se puede ser muy competitivo en digitalizar nuestras empresas tenemos en España casos de la penetración de fibra telefónica Inditex con la logística la banca aunque no fuéramos líderes en nada en España y en Europa por hacerla muy rápido la pregunta y también un poco que quede un poco más claro el por qué la regulación la consideráis una bondaja competitiva en Europa perdón ahora hay una segunda manera de hacerlo que es la de partir de tus fortalezas e intentar generar una economía de otro tipo cuál es el impacto de la digitalización a corto plazo va a permitir mejorar la productividad de las empresas va a permitir mantener la competitividad local y global de las empresas pero a medio plazo qué va a hacer y ahí es donde está la respuesta a tu pregunta generar una demanda cada vez más sofisticada es decir si nosotros somos capaces de hacer y yo creo que en Europa no lo estamos haciendo mal un proceso acelerado y bien hecho de digitalización de nuestra economía tradicional eso acabará generando una demanda de tecnología cada vez más sofisticada y acabará generando la existencia de un sector digital altísimamente especializado ¿por qué? porque tendrá demanda para crecer y yo creo que ese es a medio y largo plazo el único camino en el que Europa puede desarrollar una economía digital sólida a partir de la existencia de una demanda que lo da la digitalización la regulación como como ventaja competitiva vamos a ver yo creo que que lo puede ser en determinados en determinadas situaciones Europa ha hecho una apuesta por ser el gran regulador del mundo digital y lo cierto es que hay algunos ejemplos de que eso ha salido bien el reglamento general de protección de datos o por ejemplo cuando ahora uno de repente empieza a observar a quien es el jugador más inteligente de la economía digital que es Apple y de repente las decisiones que está tomando Apple en el mercado europeo por ejemplo quitar el 30% que cobraba las personas que estaban en su plataforma y eso por qué porque sabe que desde el punto de vista de la de la DSA no va a poder mantenerlo entonces dices tiene un sentido la regulación yo creo que sí lo tiene la regulación es una estrategia que por sí misma te pueda permitir tener éxito en el mundo digital no y esa es a veces la ensoñación en que cae Bruselas por eso cuando se habla de este efecto Bruselas del que la gente está tan enamorada tener un modelo regulatorio es importante y hacer la regulación antes que nadie a veces es importante pero no es suficiente y por tanto si Europa quiere mantener su posición en el siglo XXI necesita hacer las dos cosas por un lado tener una regulación pero por otro lado tener una buena estrategia y yo creo que Europa mal que bien está encontrando esa estrategia y esa estrategia es fomentar la digitalización de la economía apalancarse ¿dónde? en los sectores donde Europa es más fuerte digitalizarlos y hacerlos más competitivos y eso a medio plazo a mí me parece que lo que va a acabar generando es una demanda muy sofisticada que permita un desarrollo de una economía digital europea que responda a las necesidades de la economía europea y no a ensoñaciones de que vamos a liderar la computación cuántica en los próximos tres años No sé si tenéis alguna pregunta más que es la última que nos da tiempo Muy brevemente aparte ya estaba apuntada por Carlos al final de su exposición ¿podrías esplayarte mínimamente en el régimen de responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración en materia de TEC? Apuntabas oye que no nos quedemos tranquilos con tener un compliance sólido ¿qué más? Vamos a ver eso es una de las grandes ahí sí que además nos encontramos ahora con un cambio en el régimen regulatorio vamos a ver ¿qué es lo que le está pasando a la responsabilidad de los consejos de administración en materia de riesgo tecnológico de ciberseguridad? Por un lado un régimen de responsabilidad que sigue siendo el mismo que llega hasta el artículo 31 bis del Código Penal que a veces se le olvida que los consejos de administración pueden hacer incurrir a las sociedades en responsabilidad penal que eso es un tema muy serio pero por otro lado los riesgos son cada vez más sofisticados y la regulación es cada vez más exigente entonces eso exige al y la el concepto clave de la responsabilidad del Consejo de Administración que es el de la diligencia de vida ha pasado de ser un concepto genérico es decir la diligencia de vida era oiga pues mire yo soy un consejero que tengo mi sentido común que se gestionar bien que más o menos tengo un cuidado estándar sobre las cosas que hace la empresa y eso era la diligencia de vida pero eso en materia de ciberseguridad ya no funciona así porque como es una materia que está altísimamente regulada la diligencia de vida hoy es hacer tener conciencia exacta de que se está cumpliendo toda la regulación en materia de ciberseguridad y esa regulación cada vez es más compleja y ahora tenemos por eso la directiva NIS2 que es la última en materia de ciberseguridad obliga a que los consejos de administración y la alta dirección tengan una formación específica en materia de ciberseguridad lo digo de una manera muy clara los consejos de administración tienen que estar preparados para que un día en la sala el consejo entre un señor vestido de negro y que viene vestido de negro porque es un juez y le diga oiga usted ha incurrido en una responsabilidad como consecuencia de un ataque informático o de un mal uso de la tecnología por parte de nuestros empleados usted ha hecho lo que tenía que hacer bueno pues esa respuesta no puede ser si tengo un buen sistema de compliance porque ya la fiscalía ha dicho que no basta tiene que ser oiga no mire yo cumplo con todos los elementos de diligencia y toda la regulación que en materia de ciberseguridad tengo que tener que es la NIS 2 que es toda la regulación local que van a ir después y por tanto tengo que estar preparado para que esa pregunta la respuesta no es oiga me he conducido como un ordenante ordenado comerciante o el business judgment rule que llaman los britán no no tengo que tener una respuesta específica por eso es importantísimo que los consejos de administración hagan toda la formación en materia de ciberseguridad y ahí se da una paradoja y con esto de a cabo lo que es mi experiencia en esta materia y es que te encuentras que sobre todo las empresas grandes tienen unos cisos que da gusto verlos que da gusto verlos es decir que se lo saben todo que se lo hacen todo pero en cuanto vas al consejo dices coño no hay una conciencia de que esto es un problema específico que exige un tratamiento específico y que implica riesgos específicos bueno pues yo para concluir daros las gracias por vuestra asistencia creo que hemos abierto muchos temas y podríamos estar aquí otra hora más trataremos de a través de la newsletter de SADE de concluir con elementos más concretos de cara al consejo de administración hablando pues efectivamente de estos temas y de ciberseguridad de todo lo que tiene que ver con la política de innovación ya sabéis que hay dos dos razones fundamentales para innovar una es la necesidad y otra tener clientes innovadores estamos en un entorno de extrema necesidad por innovar y de hecho el entorno geopolítico que estamos apuntando nos lleva a que si Europa quiere mantenerse como una geografía relevante tiene que innovar y esta política que Carlos estaba comentando de la economía digital en el fondo lo que pretende es generar clientes más exigentes que hagan que el ecosistema industrial español sea cada vez más innovador muchas gracias de verdad por estar aquí y Mario no sé si tienes algo más que añadir nada bueno despedir el ciclo que a lo largo de este curso académico hemos desarrollado yo creo que hemos abierto como tú has dicho muchísimos temas temas que no hemos podido abarcar en estas tres jornadas pero que nuestra responsabilidad apela a que el próximo curso académico retomemos no sé si ya no me atrevo a decir Carlos con este título yo creo que no sabíamos que nunca se marchó la geopolítica de la agenda de los consejos lo que pasa que no lo veíamos no lo veíamos pero pero hay muchísimos temas que probablemente nos llevarán a repetir el próximo curso y ya os invito desde hoy a ello así que mil gracias también a los ponentes de esta tercera jornada María Raquel y Carlos y a todos ustedes y yo creo que ahora tenemos ocasión de en el café poder seguir debatiendo sobre estos temas entre nosotros y con nuestros ponentes que seguramente nos acompañarán también así que muchas gracias a todos negative asi Gracias por ver el video.